Te comento un poco cómo es mi situación ahora. Al club que yo había venido, resulta ser que teníamos entendido que iba a estar en tercera división. Y bueno, pasaron un par de semanas y me enteré y nos enteramos, tanto yo como los otros chicos que estábamos ahí, de que el equipo estaba disputando la cuarta categoría, que iba a disputar la cuarta. Y bueno, no era a lo que habíamos venido. Entonces, con mi representante tomamos la decisión de buscar un nuevo club. Y bueno, surgió esta posibilidad de venir acá, que el club se llama Rodos Fútbol Club, un equipo de tercera. Así que bueno, se vio así bastante rápido y no lo dudé. Y estoy acá. Y bueno, no había fichado todavía en el otro club. Así que tuve la suerte, digamos. Bueno, y también gracias al dueño y a los que manejan el otro club, tuve la buena onda, digamos. Que no tengan problema de que yo me venga para acá. Y bueno, estoy en una isla que está muy cerca de Turquía, pero bueno, sigue perteneciendo a Grecia. Se llama Rodas también la isla, como el equipo. Una isla muy linda, muy turística para toda esta zona. Así que bueno, disfrutando y bueno, esperando de que arranque el torneo. Que parece que no está confirmado, pero se estima que puede arrancar el 7 de noviembre. Así que bueno, esperando y contento por esta nueva oportunidad, que era lo que yo había venido de Argentina a una tercera para... Con todas las intenciones de crecer futbolísticamente. Y bueno, resultó ser que el equipo estaba en cuarta y ahora estoy donde había venido, por así decirlo.